Buenos días amigas y amigos de Cortázar está de fiesta quiero quiero mandarles un saludo decirles que hoy disfruten el día con su familia hoy es un día muy importante para todas y todos un domingo tenemos fiesta vámonos a la fiesta saludos para todos decirles que hoy un domingo lluvioso un domingo para compartir con todas y todos quiero manifestar quiero decirles que hoy me siento muy contento muy agradecido con la vida con dios y decirles que aquí estoy a todas y todos mis amigos un saludo un saludo especial estoy en mi oficina hoy domingo ya me hablaron para ir a comer déjenme decirles que ya van a ser las 3 de la tarde vámonos al vámonos a comer y después al cine con la familia disfruten disfruten este día tan importante que es para todos y todos que dios los bendiga y cuídense mucho